Pues desde un año atrás íbamos planeando de poco a poquito, y pues la idea de las fotos que fueron tomadas en el trabajo de mi esposo fue mía, una sorpresa, quiso hacerlo es una sorpresa a ellos, porque a ella le supo a su orgullo y ella quiso tomarse fotos así, en vez de estar en un estudio, ¿verdad? La fotografía, sino que yo hice el contacto por Face con los de Red Ambiental y platiqué sobre el tema y les agradó mucho la idea de tomarse las fotos en la máquina que era mi esposo, y pues a ellos les gustó mucho y pues ya veía estar en redes sociales todo, no pensé que iban a subir todo eso, pensé que nada más iba a ser en su página. Mi trabajo es comprar un compactador, es un 826K, y llegan los camiones y tiran, y uno compacta la basura y va formando los cerros de basura, dándole forma, y luego ya llegan otros compañeros y ellos cubren con tierra. Yo no lo pensaba, pero pues ella me dijo y pues yo sí quince, y pues ya cuando vimos que sí se pudo hacer, pues ya estábamos planeando y nada más esperábamos el día para las fotos. Pues sí me había comentado a mi esposa de eso, pero pues no, nunca pensé que puedan decir un sí los de la empresa, también hay cuenta que fue una sorpresa, y pues les damos gracias a ellos también por aceptar y darnos permiso de tomar las fotos. Pues es una alegría, porque pues como he dicho, es la primera, pues pues se siente muy diferente. No pensé que las iban a subir a su página y las subieron, creo que se sintieron muy bien con lo que hicimos así en la empresa. Y las vi en redes sociales, y me gusté que las subieron, y les digo, pero todavía no es la fiesta, ¿no? Pues no importa, como quiera, está bien. Fue una sesión de fotos, la fiesta está próxima, y les agradezco mucho a ellos que le pusieron a enseñar a mi niña de tomarle la foto, con el orgullo que se siente por su papá en la máquina, está súper orgullo a ser su padre y del trabajo que él labora. De hecho, me marcó un compañero de donde en la misma área estamos, y me dice, oye, a mí, si eres famoso, y dice, no, pero estaba viendo la entrevista, y pues hasta me dieron ganas de llorar, y dice, ay, no, pues cómo estuvo esto, y no, de emoción. Y yo, no, pues sí, le digo, pero le digo, al rato vas a ver tú por qué también tiene una niña. Le digo, no, pues al rato vas a ver lo que se siente. Es muy importante, pues, para mí, porque, pues, es mi papá, y creo que ya es una tradición todo en los 15 años. Y, pues, ahorita, como ella es la mayor, pues, estamos súper emocionados, que es algo que, pues, es la primera que no pensábamos hacerle cuiteñera, por cosas que pasan, y miren, como queda, si Dios quiere, va a ser su cuiteñera, anda bien emocionada, anda, que no cabe, por su fiesta. Pues, para nosotros es un gusto haberle cumplido su sueño de su sesión de fotos, y ahora su cuiteñera. Yo ya desde hace mucho decía, ay, yo quiero cumplir 15 años, o sea, para tener mi fiesta, pero, pues, el año pasado que estuvo más fuerte lo del combi, yo pensé que no lo íbamos a poder hacer. Por eso yo dije, ay, no, pues ya, ni modo, no va a haber fiesta, pero, pues, adiós, ¿qué puedo hacer? Nunca deben de darles vergüenza en qué trabaja su papá, que deben de estar orgullosos, que ellos llevan el pan a su casa, que comen todos los días, o sea, que no les falta nada. Este, ella, a ella no le da vergüenza nunca decirte, y está orgullosa del trabajo de su papá, y creo que, pues, ella está muy feliz con todo eso, y, pues, la verdad, los muchachos no deben de avergonzarse de sus padres, porque sus padres hacen un esfuerzo por lograr todo lo que ellos tienen, porque estudien, y porque salgan adelante, y porque sean mejor que ellos.